¡Suscríbete al canal! Si alguien quiere venir a hacer la clase conmigo, recuerden que pueden venir a hacer la evidencias al 8712 8741 que decía aquí en esta intro. ¡Véanla! Ok, ahí está. Así que por favor, las evidencias al 8712 8741. Soy Josué Zumbado, el director del Instituto de Música Misión y estoy tan contento de que vayas por este nivel. Si vas por el 5, si estás traveseando todo el YouTube de nosotros en los canales, te vas a enredar porque en los canales pasa como los canales de la ruta 27. Se mete uno en uno y no saben en cuál van y en cuál va y al final se encuentran uno. Entonces, ténganle mucho cuidado con eso, por favor, porque es importante que sepas bien en qué estás. ¿En qué estás? Si estás en la clase incorrecta, escríbeme a la descripción. Profesor, yo sí estoy bien perdido. Mi correo es tal. Díganme qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es la cosa? O si estás en otro país, pero si puedes escribirme al WhatsApp. Genial. Y yo te ubico cuando empieza el curso, cuando son las cuatro clases, etcétera. Cuando ganas y cuando ganas todo. Si es que lo ganas, ¿verdad? Porque algunos que no me han ganado los cursos, otros me mandaron la tarea de la clase anterior y me la mandaron mal. Y dije, mmm, 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 mmm. Otros me mandaron de una vez la cédula y me dice, profe, tome, hágame el título. Y yo, mmm, 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 mmm. Así que digan conmigo, mmm, 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 ya estoy como Dora la Exploradora, ¿verdad? Repitamos todos. Ok, entonces, para no cansarnos mucho con el asunto, vamos a los documentos, vamos a todo aquí. Y este es el archivo de clase, por favor, si alguno me dice que no lo tiene el archivo de clase, por favor, me avisa. Para yo poderles dar el archivo de clase. ¿Cómo se los doy el archivo de clase? Yo se los mando a ustedes, se los mando. Así que se los envío, por favor, se los envío por mensaje, por donde sea. O también en la descripción de este video, los más gatos así, ¿verdad? Saben dónde está la descripción del video, abajo aparece descripción. Y de ahí usted le da clic a esas letras y el celular y todo te lo va a descargar. No veas esta clase por teléfono celular, por favor, por teléfono celular, no. Tienes que verla en la pantalla, comparte el teléfono en la pantalla de la casa para que puedas ir más rápido en las clases. Así que sin mucho preámbulo, sin mucho que decir. Vamos a ver, Solfeo 5, hoy es clase 4. Así que vamos a ver por dónde vamos. Me gustó esto, vamos a ver, tenemos un... Hoy tenemos una bolita que nos va a acompañar, así que esta bolita nos va a ayudar mucho a ir más rapidito. No, no lo pueden suceder en el archivo, por favor, así que no. Ok, le recordamos la figura, es el árbol musical. Por favor, necesito que todos estén viendo siempre este árbol musical. Es importante, importantísimo. ¿Verdad? Que cuando la redonda suena, suenan dos blancas, cuatro negras y ocho corcheas y seis semicorcheas. También los silencios, ¿verdad? Que aunque aquí no me hicieron la raya, es sombrerito para abajo, sombrerito para arriba, etc. Y los silencios de cada uno, ¿verdad? Entonces, para tenerlos en consideración, que son muy importantes, porque en esta clase te voy a pedir que me hagas el árbol de silencios. Ok, tienes que escribírmelo todo, pintarlo, el árbol de silencios y el árbol de notas musicales. Ok, vamos a ver, listos. Ok, vamos a ver, tenemos acá entonces este ejercicio, esta oportunidad aquí. Aquí tenemos, llevamos el metrónomo. Los que no tienen metrónomo, por favor, los que no tienen metrónomo, vean, pónganme mucha atención. Si usted no tiene metrónomo, haga lo siguiente, golpee y lleve el tiempo. Así como lo voy a hacer yo ahorita, voy a golpear aquí la mesa, ¿ok? Una vez me pasó que estaba dando clases y golpeé un celular con una flauta. Y ahora como quedó mi celular. Ok, bueno, no cansarlos con el cuento. No lo vamos a hacer con el gato hoy, no activé el gato y tengo puntero, así que vamos aquí. Repito, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a ver, salvemos un poco este cosito que está como muy grande. Dos. Ese es el que vale tres tiempos, el que vale el salto, ¿verdad? Salto, 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 ta, o ta, 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 ta. Así que repítelo varias veces, pero lo puedes hacer. Aquí hay síncopa, se nos va a doblar el tiempo, ¿ok? Vamos, vamos conmigo. Ta, 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 ta. Ok, vamos a ver qué sigue. Vamos a los melódicos ahora. Los melódicos los vamos a encontrar, vamos a ver dónde está mi querido puntero, que se me perdió aquí. Opa, opa, me quitaron el puntero. ¿Quién fue? Ahí está, ya volvió. Ok, aquí estamos en clave de, en clave de sol, ¿verdad? Cantamos el do. Dos, si, re, do, la, la, si, do, re, do, si, do, si, do, si, re, do. Ahora hagámoslo con tiempo. Vemos que dice 112. Tal vez es como el doble del segundo, casi, ¿verdad? Andante a sai. Dos, tres, ya. Dos, si, ah, perdón, para hacer bien la puntita. Vamos a quitar este y llamo mi puntero, por favor, acá. Uno, dos. Dos, si, re, do, la, la, si, do, re, do, si, do, si, re, do, si, do, si, re, do. Y ahí termina. Vean que hago estas cortitas porque aparece un silencio acá, ¿verdad? Así que prácticalo bastante, repítelo para que te salga bien, bien, bien. Volvemos a los denominadores con ocho, ¿verdad? Que estuvimos viendo denominadores con ocho en clases anteriores, ¿verdad? Aquí tenemos que dice que, por favor, la negra con puntito es como una velocidad de 54. Significa que es como tam, tam, tam. Pero tiene tres tiempos. ¿Por qué tiene tres tiempos? Por el siguiente motivo. Porque estamos hablando que, está hablando de la corchea. Y la corchea lo que hace es que uno, tres corcheas son una negra con puntito. Entonces, como tres corcheas son una negra con puntito, tienes que hacer así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero que si queremos decir la negra con puntito, ta, para tres tiempos. Entonces, ahí vamos guiándonos, ¿ok? Así que el metrónomo, ta, y ahí va quedando. Vamos a ver qué pasa aquí. Empezamos al archivo y vamos aquí. ¿Ok? Entonces, dice así. Do. ¿Ok? Tenemos el do para cantar. Do, do, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re, sol, la, si, do, do, si, la, sol, mi, fa, sol. Y ahí termina. ¿Ok? Ahora volvemos a la métrica normal. Esta es de cuatro cuartos, aunque aquí... Ah, no. Esta es de cuatro cuartos. Esta es la continuación del ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Viene que ser el fa? Fa, re, do, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, do. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver qué más viene ahora. ¿Qué más tenemos de tarea? Tenemos un poco más de clave de fa ahora. Uy, este está bien el vello. Fa, do. Esto que está aquí, este símbolo... ¿Sabes? Te muévete. Este puntero. Bien. Este símbolo aquí, que está como el logo de Zaprisa, la última vez que he perdido con Heredia, le decimos el seño. El seño quiere decir que en algún momento la partitura nos devuelve al seño al fin. Aunque aquí hay como un error de escritura porque no aparece donde dice aquí al seño y luego se termina al fin. Imagino que fue que el hijo de mi mamá lo cortó diferente. ¿Ok? Vamos. Entonces dice así. Cantemos. Fa, do, fa, do, re. Y ojo. Aquí aparece un bemol en la armadura. Este bemol dice que estamos en clave de fa ahorita y esto quiere decir que este bemol, que está aquí en clave de fa, dice que es un si bemol. Cuando aparece un si bemol, la tonalidad es fa. Por eso comenzamos en fa y terminamos en fa. O sea, se dan cuenta por aquí. Pero hay un momento en el que aparece un becuadro. Este becuadro me dice que el si es natural. Todo si debe ser bemol, pero en ese momento el si fue natural. ¿Qué significa el si natural y el si bemol? Significa lo siguiente. Observen, por favor. Ahora, aquí siempre les tengo un piano listo para poder entenderlo. Si bemol. Ok. Si natural. ¿Verdad? Vamos a ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Luego veis aquí. Si, si bemol o si natural. Cuando aparece el becuadro, el becuadro anula el bemol y queda natural la nota. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ya es hora de cantar y que estoy hablando mucho. ¿Ok? Así que vamos. Fa. Ok. Uno, dos, tres. Ya. Fa, do, fa, la, do, re, si, do, sol. Ojo, aquí aparece algo curioso. Estoy viendo que todos vienen en cuatro cuartos. Y aquí un error de escritura. Porque me pusieron aquí un cinco tiempos. No tiene que haber cinco tiempos. Dos tiempos este. Dos tiempos este. Me imagino que seguro en el error de escritura es que esta es una negra. ¿Ok? Así que hagámoslo de nuevo. Fa, do, fa, la, do, re, si, do. Sol, do, la, fa, mi, fa, re, do. Ahora vamos a la segunda parte. Prepáremonos. ¿Qué nota aparece? Aparece un sol. ¿Ok? Y así se canta a bemol. Me estoy deteniendo porque no quiero hacerlo como a la carrera. Ya que no consiste en eso la clase, sino que usted la puede disfrutar. Segunda parte. Sol, fa, si, la, sol, fa, si, la, sol, fa. Un disminuendo. Mi, re. Luego viene un re agudo. Cantamos re grave y re agudo. Re, mi, sol, fa. Y ahí termina. ¿Ok? Por favor. Todo lo visto en clase me lo copian y me lo hacen todos los ejercicios. Además necesito que me hagan este árbol musical. Son dos árboles. El árbol que está aquí, que es el árbol de los, de las figuras y el árbol de los silencios. Lo hacemos en dos partes, ¿verdad? Árbol de los silencios y el otro árbol. Así que dibuja bien bonito. Ponte manos a la obra, manos a la obra, manos a la obra, para que todo salga bien bello. Bueno, han sido 11 minutos y 40 segundos de la clase. Así que un gusto estar con ustedes. Por favor, evidencias al teléfono. Y si ya llegaste a este y por favor dime, profesor, ya gané el curso. Pregúnteme, ya gané el curso. Aquí está mi cédula. No me la mandé sin haber ganado, ¿verdad? Sin haber ganado. Profesor, ya gané el curso. Entonces me manda la cédula y yo te hago el título. Lo vienes a recoger aquí. Y si estás en otro país, te lo mandamos con firma digital también para que lo puedas tener. ¿Ok? Pura vida. Que Dios los bendiga. Chao, chao a todos y a todas. Nos vemos pronto en el curso del Solfeo 6. Mientras tanto, esto fue Solfeo 5. Chao.